Oigan, ya están listos, vámonos. Oigan, es que estamos haciendo algo malo, nos estamos escapando. Híjole, si la verdad es que no tiene razón, en cualquier momento nos pueden cachar. Sí, no se preocupen, eso no es problema, porque mi mamá habló con Pascual y ya le dijo que supuestamente todos nos vamos a ir con ella. ¿En serio? No, mi daddy no firmó. No sé, a mí me da mucho miedo. Mira, 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 pero esto sí vale la pena. Te lo juro, sí vale la pena la gira, vámonos ya. Además, espérate, Alma Rey habló con su papá y ya lo convenció. Es que vámonos, vámonos. Ya, vámonos, ya. Gracias, en serio, muchas gracias. Ya, vámonos ya, que lo dejen a ti. ¡Shh, cállate, vámonos! ¡A dónde van? Ya, vámonos, ya. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti. ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración. Tú me besoteaste ahorita, ¿verdad? ¿Yo? ¿No? Tú me diste un beso ahorita, Diego. Igual estabas soñando conmigo, ¿sí? Pero yo no... No, 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 no hay nadie más aquí. Solo estás tú y tú me diste un beso. Yo sentí que me besaron. Y solo estás tú. Me estás alucinando. Yo ya no te lo sé. Buenas tardes. Hola. ¿Hay una reservación a nombre de Miguel Arango? Miguel Arango. Ok, permítame. Arango, 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 no. No, no tenemos ninguna a nombre de ese. Arango. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, permítame. No se puede volver a chacar. Arango, Arango. Arango. Hola. ¿No? No, no, no hay. No, pues tu amiguita, la Facilona, te dejó plantado, ¿eh? Hola, ¿sí son del grupo RBD? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Este, Sabrina me encargó todo y me pidió las seis habitaciones mejores del hotel. Sí, 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 haberlo dicho antes, somos de RBD ustedes. Sí. Oh, por Dios, chavos, ¿en serio? Aquí están sus habitaciones. ¿Cómo se llama, señor? Antonio. Usted está muy chistoso. A ver. Yo le quiero dar un autógrafo. Por favor. Yo soy Roberta. Roberta, mucho gusto, Roberta. Bueno, mucho gusto, ¿verdad? Ah, no, eso me va. Bienvenidos, bienvenidos y pasenla, padres. Gracias. ¿Qué es eso, Diego? ¿Es tu notita de suicidio o qué? No, 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 es una carta. A ver, tela acá. No, no, es para ensayar. No se puede. Bueno, a ver, niños, ya, ya, les tengo que contar algo. Me enteré que vamos a tocar con otras bandas, pero lo mejor, lo mejor de todo que tenga es que que nosotros vamos a cerrar el evento. Qué lindo. Eh, está bien chido, ¿no? Está bien chido, ¿no? ¿Me gusta, mamá? ¿Dónde está Giovanni? Tengo que ensayar, ya. ¿Dónde está Giovanni? Tengo que irnos preparando para verte hace un amor. ¿Dónde está Giovanni? ¿Dónde está Giovanni? Gracias. Oye, mía, mía. Chavos, 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 ¿tú saben? Las pollitas que acabo de conocer. Una regia, cerro. No, 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 no. Así es que eso me haces daño. Como en un sueño. En nuestro amor. Todo va sucediendo. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle Es así, así es, es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor, pero hoy